El que los productores incursionen en la siembra y comercialización de variedad de productos es el objetivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De ahí que la oficina de la institución en Pérez Celedón apoya iniciativas como el proyecto de las mujeres en Berlín de Páramo. Esto inició hace varios años con algún pequeño productor que se metió más de lleno en el proyecto y posteriormente han salido algunas ideas, pero también ideas que no han prosperado y se han quedado en el camino porque como lo hemos visto, son proyectos muy intensivos, principalmente en dedicación, en cuidado, en la parte de mercadeo que es muy importante. Hemos visto que nosotros no tenemos la cultura de comer hongos, entonces como se dijo aquí en la comunidad ni en San Isidro, es otro tipo de clientes, pero estamos apoyando para ver de qué manera incentivamos un poco el consumo. También estos proyectos se desarrollaron en otras comunidades, pero no prosperaron. Y también buscando otras alternativas, ya María Edith lo dijo en el proyecto, se está incursionando en el BM, principalmente a raíz de un proceso que hicimos con asociación de orgánicos y que se trató y ya ella lo está colocando en el supermercado y a esto tenemos que darle un valor agregado diferente. Ahorita estamos pensando en el proyecto poner un sello de bandera azul ecológica y que en ese proceso estamos, en este 2017 con el proyecto de hongos del páramo, estamos ya dándole un proceso de valor agregado en la parte de bandera azul ecológica. La intención es que se trabaje de la mano con el medio ambiente, por medio de la producción orgánica y que así logren además el distintivo de bandera azul ecológica. Hay otros proyectos que estaban en San Gerardo de Platanares, había otro en Sederal de Páramo, había otro en Villa Argentina, pero esos proyectos han ido saliendo principalmente por problemas de semilla, porque la semilla hay que importarla, hay un sistema de producción nacional de semilla que a alguna gente les gusta, otros incursionan con semilla importada, entonces esa es la limitante ahorita que tenemos. En el MAC les ayudan a buscar mercados para vender el producto. Nosotros ahorita estamos apostando principalmente a proyectos como esto y proyectos donde nosotros podamos apoyar en la parte de comercialización. Ese es el cuello botella de todo esto, produzco pero ¿dónde vendo? Entonces nosotros estamos pensando en mercados locales solidarios, el caso por ejemplo de Chimirol, el caso ahora está en Rivas, vamos a pensar en desarrollar un proyecto de estos en Cajón Centro. Las autoridades piden a los productores animarse a emprender proyectos.